cómo están chiquillos quería mostrarles este lugar que es un lugar que bueno ya conocen algún vídeo que puse ahí con un cortito pero ahora se los voy a mostrar más en detalle para que vea cómo terminan las máquinas y cómo terminan algunos buses que también fueron vandalizados por terroristas y lo único que quieren el mar lo único que quieren ver es arder al país quieren que el país esté en llamas así que bueno les voy a mostrar ahí espero disfruten el vídeo verán en detalle máquinas que ya están en desuso máquinas que ya mueren y máquinas que lamentablemente fueron vandalizadas como esta por ejemplo donde el terrorismo llega a que pasen estas cosas y se puede ver cómo quedó cómo quedó la cabina el famoso torniquete miren los asientos miren los asientos todos derretidos es lamentable ver cómo la gente intolerante puede provocar tanto daño a cosas que no sirven a todos no no obviamente la máquina ya no tiene motor es que este es el corazón de la máquina el motor y bueno ya queda otra el Mondego HA y ya se puede ver que ya no está en funcionamiento obviamente siempre me gustaba esta parte esto esto como una cabeza bien gigante no sé qué será bueno es como en la parte obviamente que hace toda la fuerza ahí pueden ver la máquina cómo está esta máquina ya está desmantelada ya de a poco obviamente se se irá para para el desarme se acaban ventanas todo los ejes ya no tiene ruedas nada bueno aquí les voy a mostrar un poquito la máquina aquí la que está quemando ya no tiene motor nada es raro ver una máquina así que terrible toda la inversión todo lo que es una máquina que sirve algo que le sirva a la gente es vandalizado de esa forma que quedan en esas condiciones bueno se puede saber que les digo que estas máquinas están vandalizadas esta igual esta lleva más tiempo aquí es puro esqueleto nomás mira esa máquina ahí la rayaron bueno esta máquina como menos se puede decir ya máquinas viejas ya igual si se queman ya cumplieron su tiempo todo pero pero miren acá pu esta es una máquina nueva y está vandalizada quemada ahí podemos ver restos humanos también pero miren pu esta máquina nueva pu miren las condiciones que quedó esta máquina no puede ser loco imposible me da impotencia ver estas máquinas porque uno no les tiene cariño como conductor uno les tiene cariño a las máquinas piensa en toda la inversión que hacen los empresarios todo o hasta nosotros mismos el estado el que paga todas estas cosas y para que terminen así por nosotros mismos miren se supone que vivimos vivimos en una democracia pero eso es ya como el vertinaje puede hacer lo que queráis imagínense todos los billones invertido en estas máquinas y literalmente ahora es basura literalmente es basura esta máquina ya es como que le pegaron un mordisco como que le pegaron un masticón ahí se puede ver esto es un cementerio de buce de igual esta máquina ya está esta máquina ya está fuera de circulación obviamente ya cumplió su ciclo por alguna razón fue sacada de circulación y sacada igual aquí nada ya en desuso sacada de circulación esta máquina ya está en el suelo ya ya está en el suelo obviamente ya le sacaron el motor ya todo bien ahí se puede ver ya no tiene motor está literalmente en el suelo bueno les muestro este video para para que vean como terminan las máquinas como terminan por por el uso natural y a veces como esas por ejemplo terminan abruptamente su vida útil y esperemos que no vuelva a pasar que no vuelva a pasar porque es un bien de todos es un bien de todos nos sirve a nosotros mismos y lo peor es que las personas que que supuestamente son líderes de las personas pobres que buscan solución para las personas pobres son las primeras que hacen estas cosas la verdad que solamente se le hace mal a la gente pobre haciendo este tipo de daño sobre todo esa máquina esa máquina con suerte habrá tenido 2 o 3 años en circulación fue destruida por terroristas bueno solamente queremos tranquilidad trabajar en tranquilidad vivir tranquilos y las cosas se solucionan ahora espero chiquillos les haya gustado este video solamente fue de alguna forma recreativo para mostrarles las condiciones que terminan las máquinas informarles y mostrarles como terminan nuestras máquinas ok así que bueno nos vemos en el próximo video y recuerden suscribirse y darle like nos vemos chau a ver que ¡Gracias!